Es que esta parte del mapa no la tengo, no la tengo programada para nada. Vale, vamos a investigar por ahí, porque no encuentro tampoco nada. Así que no hay un mapa interactivo de estos cuapos que te lo pases bien. Vale, vamos a investigar, vamos a pasear. ¿Y este qué pasa? Hay gente mal aquí. Esto de mierda es el carro. Bastido de la muerte. Vale, hace la marca. Vamos para allí. Hay que averiguar, investigar y explorar. Vamos. Tenemos que ir a vender cosas. Y la casa, no sé si puedo averiguar también cómo se hacía lo de la otra casa personalizada. El terrenito y todo eso. Son 11 años, así que vamos a ver. Porque la expansión de las casas la jueguen también, de salida. Risco del viento lúgure. ¿Qué es esto? Hola. Esa. Me mata. Me he matado. Buah. Madre mía... Es fail, ¿no? ¿Por qué me carga ahí? ¿Y por qué no puedo correr? ¡Guau, Dios! 393, 400 No, ahora puedo correr Porque me ha cargado aquí Sí, ya he muerto por aquí Me la han quitado, ¿no? Bueno, vamos por aquí A ver, nos está haciendo muy bien en la mañana, ¿no? ¿Por qué se me suena el templo? Ah, bueno, el que eso le vinimos fue lo del muro, ¿no? ¡Mira! ¡Poder! Sí Miren el principio del juego aquí Tío, es que no sé si me estoy metiendo más dentro de la misión del mapa ¿Para dónde me estoy? Es que no sé dónde estoy yendo Empecé a meterme para Skyrim Lo que pasa es que estoy apareciendo para... Paso, paso, paso de conflictos Vamos al pico ese Vamos al pico ese Vamos al pico ese Nos subestiramos a los enemigos tontos estos Que son los que nos matan, ¿no? ¡Pero muérete ya! ¡Oh! ¡La hueva! La oscuridad no me molesta, pero ya he pasado demasiado tiempo en huevas para que buscara ¡Pero más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira más allá! ¡No! ¡No! ¿En cuernos? Deja un poco para exposición que todas las puertas de Skyrim son iguales de las cuevas estas ahora una cueva normal esta Joder, todos los 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 deja mal mapa mira aquí nos estamos subiendo estamos a la marca aquí hay un medio dragón fijo quema el vampiro Serana está haciendo sus cosas ¿Qué hace? ha metido adentro ¡Gracias por ver! No puedo contigo Mata Corres en vida Mata ya, me rindo, me rindo Hace su trono, eh Ya me maté La victoria es tu, me rindo Escondes Hacha de cristal, eh, peso 16, no puedo A ver, ilustra de agosto Muy difícil Se lanzó este loco dentro Vamos a gastar las 40 A ver, eh Lo dije, pero No esperaba gastar las 40 No sé ni por dónde empezar A girar Hostia Tío Se me hace el amago De girar un poquito Ni nada Se me hace el amago Mata ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Todo esto? No hay ni cofre. Opa, 3 de oro. Bueno. Pues nada, se pone a ofrecer más. ¿Qué hay ahí? Hay pese de unidad de Raúl, ¿verdad? Papá. No hay ni cofre. No hay ni cofre. No hay ni cofre. No hay ni cofre de unidad de Raúl, ¿verdad? No hay ni cofre de unidad de Raúl. No hay ni cofre de unidad de Raúl. Está por libre, ella. Es una rienda. Tendría que traer algo. Una espada o algo que hacer. Pues nada. Pero bueno que el sitio lo tengo descubierto. Lo bueno que no se ha llevado. Tenemos que haber desaparecido. Por lo tanto, seguimos. Esto no está de apropiado. Esto es lo de antes, ¿no? Sí. Cuando me han matado antes. Bueno. Nunca debería haber venido. ¡No! He invocado a otro Nach ese. Papuja está. ¡No! La bruja Oye, la otra lax entonces que le envió No he visto la vida Oye, en que momento me ha pegado el zambon Ya está, se tarda un rato Esto no lo han arreglado Pues ya podían haberlo arreglado, que han pasado dos meses desde que Y por este fallo Se mueve muy lento ¿Es por la resistencia? No, no es por la resistencia Me da resistencia y se mueve igual de lento Es que no puedo hacer más Es que moviéndome tan lento no puedo hacer nada Una cagada Mira, es que no va Llevo demasiadas cosas A ver Llevo de peso 3.93 Hay alguna cosa que me está jodiendo Ahora no peso, ¿no? La chistera esa tiene que ser la hostia Son mejores guerreros de Skyrim aquí Los mejores guerreros de Skyrim El apagado es demasiado Tenemos cada mesa que yo Mira, 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 mira la vida que quita Esta es la mejor maga de todo el juego, ¿no? Es increíble Es un momento increíble Bueno Oscuración ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi Atronach se queda ahí ¿Por qué me ha salido? Un Atronach defectuoso El juego guapísimo, pero tiene cada cagada ¡Hostia! Aparecida serana Has aparecido justo a tiempo No sé, no sé No sé, hemos tenido miedo hidratado ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Espada de cristal reverendo Pero, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Vamos Se pica ya Se pica ya No me ataques, che mierda Una cascata No se que el enemigo se me haya quitado tanto Malditos Se ha quedado No, no se, va a ser super fuerte ahora Increible ¿Con qué se está peleando? No se dan Hostia hay una arquera ahí No, no se, va a ser No se, va a ser Vamos a ir con cuidado aquí. No me he quitado ojo, eh. Este tío no me hace daño. Paso de él. Muy bien hecho. Voy a respetar. Qué cristalina este agua, ¿no? Me parece agua, parece más viento lo que hay ahí. No. 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 No lo entiendo, tío. No entiendo por qué es, hostia tío, cada vez que me mata lo mismo. ¿Qué pasó de ir allá por ella? Ahí viene. ¡Vamos! 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 Tiene que haber un drama Voy a dar la marca Ahí tiene que haber un drama Sí, sí Sí, mira, ahí hay un... Ah, uff Uff No sé qué es eso Hay una... Una granja ahí Yo si me tiro por aquí ¿Me muero? Es agua, ¿no? Pues sí Sí que me muero No sé, por aquí vamos muy lento Pero he muerto Bueno, hacemos lo mismo Otro objeto, pam pam Y se desbloquea Muy bien La verdad que el... Hostia Bueno, me tengo que echar El personaje va a tener nivel 30 Bastante Voy a verle pegando Va a ser fácil Hay un campamento O sea, son imperiales más O sea, los enemigos míos ahora mismo Porque yo ya soy capa de la tormenta Ya hay unas Yo creo que Serana se ha quedado peleando Acá está el cangrejero Buenas Bueno, hombre Eso es Música para mis audios Un dragoncito Un dragoncito Libro Si me hubo un libro Lo voy a pegar yo al dragón Ven, ven, ven Estás atacando Vamos a recuperarnos un poco Mientras está en el cielo Sí, no me lo he equipado Ojo Ahora sí Se va a encontrar el campamento La cabeza la tiene machacada El dragón No voy a irme hacia él Porque Si esa gente me empieza a atacar a mí Lo vamos a perder ¡Skulldams! 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 ¡Fen! ¡Skulldams! Aguantay ¡Lo malo! ¡Lo malo! Es muy sencillo ¿Por qué no hemos vendido a otro? Tenemos que ir a ver a Gaelethor Voy a darme el alma y me voy Ahí está el nido Entonces aquí lo que he visto desde arriba era otra cosa Sobre todo marca con la flechita Tiene salida esto No Sí que tengo la vida A todo el refiero con la nueva resistencia Vamos a tener trabajo esto Otra La prueba esto Voy a empezar con la prueba Ese alza es muerto Vamos al mapa Vamos a vender en carrera blanca Mortal Battle Square Carrera blanca Ahí está Los huesos de Gaelethor Y vemos a ver qué vamos a hacer Tenemos que esperar Vamos a nuestra casa Nuestra casa era esta creo La de la risa Y mis aposentos creo que eran estos Son PM 12 horas está bien Recuperaremos todo lo que no hemos dormido en mucho tiempo Aparte de irle toda la bretardecillo Aparte de irle toda la bretardecillo No entiendo No entiendo como eso lo hace No me da miedo ¿Qué miras? No me da miedo Ya lo sabes Tengo algo para casi cualquiera Dame una voz Si tienes alguna Todo está Bueno De todo un poco Te vende Tienes 750 Y vamos a vender cosas Tengo una bolsa de dragón que para un caldo Ya te dejo Sí, venga, te hago una oferta Perdón Uña, no me sigas Vamos a ver a la herrera Ella tiene 1115 Lo que pasa es que ella no me compra cosas que no sean Que las voy a usar ella Vamos a ver si podemos fabricar alguna cosita Al código y señor lo podemos mejorar Requiere lingote de ébano Y mi espada de ébano Yo creo que ¿Puedo mejorarla? ¿Qué es lingote de ébano? Solo tiene lingote de ébano Bueno, pues mejoraremos alguna cosa que podamos hacer y ya está Ya no podemos hacer nada No podemos hacer nada aquí Las pieles Una cosa de componentes La fragua Tampoco Por vera Vaya éxito Crees que todos los consejos que mi padre le da Votas de cristal Votas de cristal Digamos simplemente que yo aconsejo al consejero y ahí lo digo Vale Habla ¿Puedo mejorarlas todavía más? Tengo buenos artículos si quieres comprarte dos Adentro ¿Hay lingotes dentro? ¿Dónde hay lingotes? Bienvenidos Tenemos armas pequeñas Las mejores armas y armaduras Y me estoy un lingote de ébano ¿Por qué no me deja mejorarlo? Veo a ti Eh Gracias contigo Y los campeones eran aquí ¿No? Por cierto He pasado mucho tiempo Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas Pienso comprarle la yegua abanderada a Junta Hasta la noche Ahora hay que buscar esposa Nos acompañaron los campeones Me marcho entonces ¿Necesitas algo? No vayas dándote esos aires por aquí Si quieres ponerte en evidencia no te lo impediré Kotla que es el heraldo Es lo más parecido a un líder que encontrarás por aquí Ahora si me disculpas Skorf Wigner Zilma El dominio de Aldmer nos deshonró a todos ¿Qué haces? Uy No puedo enseñar algo Acabas de llegar aquí No me fío de la gente nueva Kotla que es el que decide quién puede formar parte de los compañeros Ve a hablar con él Yo no puedo hacer nada De acuerdo No te he visto ¿Qué quieres? De acuerdo Pero ¿dónde está? A la fragua Que guerrero este Es verdad Tengo mucho ajero que moldear Alabados sean los dioses Vale El limito de bala no lo tiene nadie ¿Estás ciego chico? Me dedico a la herrería Hasta un imbécil ¿La forja del cielo? Vaya Mis antepasados del clan Han trabajado en ella Desde que los Melena Gris Llegaron a Carrera Blanca El acero de la forja del cielo Es el único que usan los compañeros Por algo será Pues nada No sé ¿En qué? Pero en qué No mejora en nada Sí, sí Que mejora Daño 31 Uf Pero esta no Si no hago nada ya Pero porque no me sale marcado Como para hacer ¡Ah! No puede ser suficiente ventaja El nivel El nivel que tengo que tener Para mirar Bueno, pues lo voy a dejar aquí En Carrera Blanca Pues ahorita es de Skyrim No lo hemos vuelto Así que estamos un poco verdes Pero hemos completado El tema este del ruiseño Y demás Y bueno Nos quedan muchas cosas Que investigar Muchos dragones Que tirar Del cielo De momento Hoy han muerto dos más Y poca cosa más Espero que os haya gustado Este directo Volveremos un poco más A la rutina A ver Si no pasa tanto tiempo Entre directo y directo Y consigo por fin Un área normal Para Para hacerlo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!